¡Ali bolis! Hola chicos y chicas, bienvenido a mi canal una semana más. Como veis os traigo un tag muy especial, que es el furry friend tag, o el tag de la mascota. Y bueno, el motivo por el que he decidido hacer este tag es porque como ya sabéis me voy muy prontito de España y bueno, pues quería hacerlo antes de irme porque si no una vez me vaya no voy a tener la posibilidad de hacerlo. Y nada, esta se llama Wanda, es mi perrita y os voy a contar un poco sobre ella. Bien, la pregunta número uno es ¿Cómo se llama tu mascota? Pues se llama Wanda y bueno, elegimos este nombre después de mucho dudar porque pensamos muchos nombres, se iba a llamar Lola, Dina, Sega, no sé, pensamos muchos nombres y al final decidimos llamarla Wanda. ¿El por qué? Pues no sé, a mí se me ocurrió así de repente, a mi hermano le pareció bien, y le pusimos Wanda, nos pareció un nombre original y así se quedó. Bueno, como veis Wanda lleva unas bragas super cookies con una fresita porque está en celo y hay que ir divinas por la vida. ¿Qué tipo de mascota es y de qué raza? Obviamente es una mezcla entre Gremlin y Chihuacan y Linza Ibérico. Es un yorsai, bueno, es medio yorsai porque su madre era yorsai y su padre se fue a portavaco y no volvió, no sabemos de qué raza era. Pero bueno, se denota que tiene así un poquillo de yorsai, aunque a mí sinceramente los yorsai nunca me habían llamado la atención. Pero como es una perrita adoptada, pues no elegimos la raza que queríamos, simplemente la elegimos porque queríamos tener un perrito. Bueno, ¿cuánto hace que tienes a tu mascota? Pues la tengo desde finales de agosto del año pasado, desde finales de agosto de 2013. ¿Cómo tuviste a tu mascota? Bueno, pues es una historia un poco larga. Yo no tenía perro desde que era muy pequeña, que cuando era muy muy pequeña tuvimos un perro y nos lo robaron. Pero bueno, vivíamos en una casa y tal y entonces sí, pero ya desde muy pequeña vivo en un piso y mi madre pues no quería tener perro. Y nada, este verano estaba trabajando yo aquí en Granada en un sitio así un poco turístico y me encontré una perrita que era un yorsai toy muy pequeño de un kilo o doscientos o algo así. Me la encontré, no tenía chip, no tenía collar, no sabíamos nada y entonces mientras intentábamos localizar al dueño convencí a mi madre para quedármela. Pero finalmente encontramos al dueño y se la tuvimos que devolver. Entonces me dio tanta pena que entre mi hermano y yo convencimos a mi madre para adoptar un perrito. Y pocos días después de que pasara eso adoptamos a Wanda porque bueno, vi una amiga de un amigo, su perra tuvo cachorrito y nada, fuimos a visitarla y nos quedamos con la que más nos gustó que era Wanda. ¿Cuántos años tiene? Pues tiene 11 meses, cumplió 11 meses hace creo que 5 días y nació el 16 de julio de 2013. ¿Rasgos peculiares de su personalidad? Pues bueno, Wanda es una perra que se define con una palabra y es loca. Está como una cabra, como la veis es una perra que no para, que no para, es súper curiosa, le encanta cuando sale a la calle, bueno, como la lleve suelta y no sea una persona que tenga autoridad sobre ella, la perra desaparece y no vuelve porque le encanta colimear por todos lados, vamos, lo que pilla lo curiosea, le encanta jugar a una perra que no se cansa nunca, está todo el día, a ver, mordiendo, jugando, y además es súper cariñosa, muy, muy, muy cariñosa, ¿verdad que sí, Jordi? Eres muy cariñosa tú, ¿a que sí? Y eso, y está muy loca, yo la definiría como una perra un poco loca. ¿Qué significa tu mascota para ti? Bueno, pues para mí Wanda es como mi bebé, es mi niña pequeñica, ¿a que sí, gorda? Es un bebé, porque siempre la llevo, bueno, desde que era súper pequeña, la sacaba a la calle, le daba mucho miedo salir a la calle, pues la llevaba en brazos, y entonces como pesa poquito, como pesa, no sé, creo que no llega a los 5 kilos, pues la puedo llevar así en brazos, y es un pequeño bebé, ¿a que sí? ¿a que eres un bebé tú? Di hola, di hola, di hola, di hola, ¿y cómo le vives? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito con tu mascota? Bueno, pues es una perra que le gusta mucho jugar, así que tenemos muchos pasatiempos, para ella yo creo que su pasatiempo favorito es morderme, como veis lleva todo el rato mordiéndome, porque es muy nerviosa, pero nos gusta jugar con la pelota, nos llevamos la pelota a la calle y se la lanza y va por ella, la trae, a veces no la trae, pero a veces sí, se lo pasa muy bien, pero lo más gracioso es que cuando más le gusta jugar a la pelota es cuando está en casa, que es cuando no puede, me trae la pelota al sofá y yo se la tengo que lanzar haciendo una diagonal de forma que atraviese la puerta y haga la línea más larga posible, dentro de lo que cabe, en un piso, claro. Y a mí el pasatiempo que más me gusta con ella es verla ladrarle a la aspiradora, porque tenemos una aspiradora de esas redondas que son robots, que van solas, y cada vez que la encendemos se vuelve loca y empieza a ladrar, así que ahora os inserto vídeo. Sí, como veis le da un poquito de miedo a la aspiradora, es muy miedosa, le ladra mucho a la gente por la calle, antes no lo hacía, pero ahora le ladra mucho a la gente, pero luego, en cuanto se le acercan o algo sale corriendo, es una caga de la vida, pero bueno, sí, se asusta mucho. ¿A que sí? Era una cagona, era una cagona tú y cagona. ¿Qué motos le pones a tu mascota? Bueno, yo la suelo llamar Wandy, o Wanda, o Wandy. ¿Eh, Wandy? ¿Wandy? ¿Eh, Wandy? Pero la gente le pone motos muy graciosos, nosotros en mi casa la sabemos llamar Wanda o Wandy. Yo a veces la llamo bebé, mi bebé chico, pero mi novio la llama Wandarina, y luego tengo amigos que la han llegado a llamar Wandy Blue o incluso One Direction, que ese fue para mí el mote estelar número uno, me hizo muchísima gracia y siempre se lo digo a la gente, que la llamamos One Direction a veces. ¿Verdad, One Direction? Eres una estrella, eres una estrella. Di hola, di hola a la gente. Hola, hola. Mirad que guapa, ¿eh? Que es muy guapa. ¿A que sí? ¿A que eres muy guapa tú? Mira que lenguilla. Me gusta mucho darme besos. También, ¿a que sí? Y, bueno, se me ha olvidado decir una cosa. ¿Ves que tiene los dientes debajo salida? Tiene un problema en la mandíbula y tiene los dientes debajo. Aparte de que le faltan dientes, pero porque no le nacieron, tiene la mandíbula ahí, para adelante, lo cual me hace mucha gracia. Y la gente se mete mucho con ella por los pelillos estos, que supongo que ya lo habréis apreciado, los pelillos estos que le salen de la oreja, que parece un lince. Y entonces, entre los dientes así para adelante, parece chihuaca, y la orejilla de Grenly con los pelillos estos de lince, pues... Es un poco feía, ¿verdad? Pero yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho. ¡Bandy! ¡Wanda! ¡Sienta! ¡Muy bien! ¡Uy, cuánto como lo veo! Lo más gracioso es que parece mucho más grande de lo que es. En realidad lo que pasa es que tiene mucho pelo. Pero si la aplasta, el pelo tiene una cabecilla súper chica. Y es muy graciosa, es como una ratilla. ¿Es que sí? ¡Eres muy fea! ¡Eres muy fea! ¡Pero yo te quiero! Y bueno, hasta aquí el For Your Friend Tag. Ya, bueno, iré subiendo unos vídeos de una forma, un orden un poco extraño, porque ya veis, ya os he dicho que me voy. Y tengo que grabar una serie de vídeos antes de irme, como el Room Tour, que os lo he prometido ya que lo voy a subir por los 500 suscriptores. El Best Friend Tag. Y no sé, a ver si comienza mi novio ya con Best Friend Tag. Y bueno, también tengo que empezar con el vídeo-blog. Así que iréis viendo unos cuantos vídeos nuevos esta semana o la siguiente. Espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado bien con mi perrilla. Y nos veremos muy pronto con otro vídeo. No olvidéis suscribiros. Y le suscríbete haciendo clic aquí, aquí arriba. Aquí, sí, sí. Y dale a Me Gusta aquí debajo. Y comenta. Y dime lo guapa que soy. Vale. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.